Muy buenas noches amigos de Torre 64, en esta oportunidad tenemos a un invitado muy conocido allá en Lima, es el amigo César Ravelo Vallejos, es un amigo ajedrecista, es organizador, presidente de un club, el club de ajedrez Los Olivos, y seguro que algunas otras cosas más, buenas noches estimado César, ¿cómo estás? Buenas noches amigo Kelber, qué gusto estar frente a ti en una entrevista muy interesante porque vamos a ver todas las ocurrencias que me han pasado en el transcurso de toda mi vida ajedrecística, y estoy pues a tu disposición, a tus preguntas que me quieras hacer para comenzar de una vez con esta entrevista. Oye César, empiezo preguntándote lo siguiente, ¿el ajedrez es tu pasión? Sí, sí es mi pasión, sí, mira no seré un gran ajedrecista como los grandes maestros que tenemos nosotros, pero sí, o sea, tengo una gran pasión por el ajedrez, este, mira para, para, para que, este, mi club de ajedrez Los Olivos, que fue, que lo fundé en el 2007 y siga vigente hasta esta, hasta este año, hay que tener pasión, hay que tener, y esa pasión, o sea, este, te ayuda a tener esa perseverancia, ¿no? Mira, cuando yo, este, incursioné en la, en lo que es, este, en la Academia de Jerez, en el editado de clases, este, yo, este, comencé así nomás con, con uno o dos alumnos, ¿no? Y así estaba así durante varios meses, ya, y este, e incluso mis propios familiares me decían, mi esposa, me decía, estás perdiendo tiempo acá, ¿por qué tú quisiste? Mejor deja eso, y, 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 y cómo se llama, deja, deja eso, que, y dedícate 100% a tu carrera, ¿no? No, sí, yo también, también me dedicaba a mi carrera, sino que, eh, ella prácticamente, porque yo le dedicaba los, los sábados y los domingos nada más a lo que es la Academia, pero ella, este, mis propios familiares trataban de desanimarme para que no continuara en, en esto de la, de la Academia, ¿no? Y, pero no, o sea, a mí, o sea, la pasión que yo tengo por la Jerez, mira, yo tengo pasión por jugar, tengo pasión por enseñar, tengo pasión por, por organizar torneos, o sea, a mí me, me mueve la pasión por la Jerez, si no, ahorita ya, hace tiempo ya el ajedrez hubiese salido de mi vida. Y, pero, ¿cuántos años este, César, dedicado a este deporte? Ya, mira, yo comencé tarde, o sea, más o menos a los, a los 10 años conocí lo que era el juego de ajedrez. Eh, bueno, me llamó la atención, pero a los, a los 18 años ya cuando terminé el colegio, no, a los 17 años terminé el colegio, pues ingresé a los 18 años a la universidad. Allí, este, le agarré bastante, le agarré bastante gusto al ajedrez, porque me enteré que en la universidad donde yo estudié, en la Ricardo Palma, que queda en Surco, este, me enteré que tenía un club de ajedrez, ¿ya? Y entonces, ya yo me fui por curioso, pues, ¿no? A ver, y veía a varios, a varios, este, a varios ajedrecistas, ya, este, que jugaban ahí, y me gustaba verlos jugar, la verdad es que me llamaba, me llamaba la atención, el, el arte con que daban jaque mate, el arte con que aplicaban las tácticas, o sea, este, eso me llamaba la atención, y, y así, mirando, mirando, comencé, ¿cómo se llama? Aprendiendo, pero, este, después, claro, jugando, y, ¿cómo me formé? O sea, prácticamente yo me formé, yo fui, yo he sido autodidacta, o sea, fue tanto que me gustó el ajedrez, que yo veía, pues, que, entonces, mis, mis compañeros, este, jugaban muy bien, entonces, yo me compraba libros, pues, libros de apertura, de, de fundamentos de estrategia, fundamentos de la táctica, bastantes libros me compraba, y, y luego, videos, ¿no? Entonces, yo estudiaba los libros, estudiaba los videos, y me ponía a jugar, y aplicaba todo lo que decían los libros y los videos, y, y lo aplicaba todo, y así consolidaba, consolidando mi conocimiento sobre el, el, ¿cómo se llama? Sobre lo que son las tácticas, las estrategias, los principios básicos de desarrollo de las piezas, ¿no? Entonces, este, ya, entonces, yo mismo me consolidé con ese conocimiento, ya reforcé con la práctica, y de esa manera es que ya yo comencé a incursionar en la, en la, en lo que es, este, enseñar ajedrez, este, más o menos en el 2005, 2006, estuve enseñando, no, estuve practicando, me iba, ¿sabes qué? Como todos los ajedrecistas, me iba, pues, siempre a, a la, a la, a la Plaza Francia, pues, ¿no? Muchos de mis colegas, este, han ido a la Plaza Francia, ¿no? Ya, y, y bueno, y entonces, este, me iba a la Plaza Francia, me, luego me, me iba al, 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 a la Avenida Colmena, frente a la Universidad Villarreal, ahí sacaban a jugar, sacaban sus mesas de ajedrez, ¿no? Y ahí jugábamos parados, pues, ¿no? Y luego después también al Parque Universitario, y ahí conocí a un amigo, Tito Apolín, no sé si lo conoce, era, me habló, pues, me habló acerca de, ¿cómo se llama? de, del Club de Ajedrez Magdalena, pues, yo en, en el, no, no conocía, pero Club de Ajedrez Magdalena, todavía en el dos mil, dos mil cuatro, dos mil cinco, no, no, dos mil cinco, no conocía. Entonces, me dice, anda, ve, me dice, inscríbete como socio, allá, este, la gente van a jugar, y bueno, jugador, buenos jugadores, ¿eh? Y ahí también venden libros de ajedrez, entonces, yo, curioso, fui, pues, a la, a la Girón Ayacucho, que queda en Magdalena, y ahí conocí al tal, el señor Marcán, pues, el, 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 que fue árbitro, pues, de, ¿no? Este, de la federación, creo, un, un gran, un gran, un gran señor, muy, este, muy, muy afectuoso, muy servicial. Bueno, él fue aquí, me, y luego después, este, yo quería, tenía curiosidad cómo era, cómo sería el manejo de, de un club, pues, no quería, porque yo decía, pues, todos los, siempre me iba, pues, a la Plaza Francia, que tú sabes que ya, en la noche ya no podíamos, no nos podíamos quedar, porque ya era un, este, sitio un poco movido, pues, ¿no? El centro de Lima, un poco movido, y entonces, solamente nos quedábamos durante el día, y en la noche ya no, no, antes que, que sea la noche, ya no regresábamos, pues. Entonces, este, los olivos, yo decía, yo decía, pues, ¿y por qué no formo un club de ajedrez acá en los olivos? Para que la gente del pueblo, porque yo, cuando he estado jugando ahí en la Plaza Francia, yo les preguntaba, ¿y dónde eres? De Cosma, de Puente y Piedra, de San Martín, de los olivos. Entonces, claro, que venían de otras partes también del sur, pero yo dije, yo le pregunto, ¿y qué tal si fuera un club de ajedrez acá, que la gente del pueblo norte ya no tenga que ir y, y cómo se llama, arriesgarse ya, pues, ¿no? Sobre todo en la noche, porque es normal, ¿no? Oye. La noche era un poquito el problema. Claro. Y entonces, de esa manera es de que, cómo se llama, yo, me nació la idea del club de ajedrez, pero no sabía cómo era el, el mecanismo, todo eso, pues, ¿no? Y yo me ofrecí como, yo me ofrecí como contador del club de ajedrez Magdalena, pues, así gratis, gratuito nomás, para, para, para saber cómo es el manejo de, de, de un club, pues, ¿no? Y entonces, cuando ya yo supe ya cómo poner el manejo, ¿no? Todo, entonces, ahí yo recién me animé a formar el club de ajedrez, el club de ajedrez Los Olivos en el 2007. Así fue. Claro, César, eh, eh, has hablado del, de Plaza Francia, eh, y antes que toquemos tu club, me gustaría un poco, digamos, hablar sobre Plaza Francia, el ajedrez, como le dicen, el, el ajedrez calegero, dicen, ¿no? De, 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 digamos, ¿no? Es más, este, muchos dicen, no, si no conoces Plaza Francia, no eres ajedrecista. Alguna vez escuché decir eso, ¿no? Y bueno, pues, este, incluso los, los, los mejores ajedrecistas han estado en Plaza Francia. De repente, no, 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 yendo todos los días, pero por lo menos lo conocen, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Hay un tabú, no sé si, si lo llegaste, seguro que lo has llegado a conocer al conocido, bueno a este ajedrecista Marcos Castro el popular Caballito ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Qué te iba a decir? ¿Es realmente en su momento fue el mejor del país en ping pong? ¿O solamente fue un, qué sé yo, como un tabú o algo así? ¿No? Porque de hecho nunca se le vio jugando un torneo serio, digamos, ¿no? Siempre era a nivel de ping pong nunca en partidas serias, ponte de hora y media o de dos horas ¿No? Sí, sí, es cierto, en esa época pues sonaba Caballito Castro sonaba también Cueto después ¿Quién más? Augusto Carvajal El popular Chifita, ¿no? Sí, el popular Chifita Augusto Carvajal Este, Cueto Este, Marco Castro Este Ah, el maestro Fuentes ¿Quién más? Este Bueno, se me van Sí, se me van pero pero era sí era pues los 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 íconos pues, ¿no? Los referentes en la Plaza Francia eran los tiburones pues ¿no? Y este y bueno pues este hasta ahora ellos siguen siendo unos fuertes jugadores de Flix Claro Así es Claro Ahora lo que tú luego bueno, estabas contando era de que no solamente visitaste Plaza Francia también la Avenida Colmena el Parque Universitario y también y también frequentabas el club de la Universidad Ricardo Palma donde estudiaste ¿qué fue lo que estudiaste? César Yo ya yo soy yo soy contador público hermano yo soy contador público y entonces este la Universidad Ricardo Palma tenía su su club ¿no? Y entonces todos pues venían de ingeniería de psicología de economía este a jugar pues ¿no? Todo lo que les les apasionaba el ajedrez ¿no? Y entonces este yo yo preguntaba porque a mí me llamaba la atención el ajedrez ¿ya? Claro que yo jugaba me ponía a jugar me revolcaba porque había unos tiburones ahí ¿ya? Pero este justamente por eso que me ganaba es que me motivaba pues este no tengo que prepararme tengo que comprarme libros de ajedrez para estar a la altura de ellos ¿ya? Y entonces por eso que por eso que ahí comenzó comenzó pues el ¿cómo se llama? La enseñanza mía autodidacta pues ¿no? A leer a devorarme los libros pues ¿no? Y y algunos videos ¿no? Y de esa manera es que este he llegado a subir el nivel pero este no no estoy o sea en un nivel de competencia porque me dediqué más a la a la enseñanza a la enseñanza ¿no? Claro entonces ya varios alumnos he tenido que han salido campeones ¿no? en torneos y entonces eso a mí me llena de orgullo porque los veo como si fueran mis hijos ¿no? porque los he los he los he visto los he visto o sea crecer ajedrezísticamente desde el básico lo he tenido en el básico luego después intermedio uno intermedio dos y luego avanzado mi metodología consiste yo estructuro mi mi lo que es el ajedrez en cuatro etapas ¿no? la primera etapa es la etapa de la apertura la etapa de preparación preparamos nuestro ejército la segunda etapa es la etapa de medio juego y la etapa de la lucha la tercera etapa es la etapa de pre-final cuando ambas desaparecen las damas desaparecen en ambos ejércitos ¿no? es el nexo entre el medio juego y la final y la última etapa que es la etapa final cuando quedan pues prácticamente el rey con sus peones por lo general ¿no? por lo general claro también hay finales de torres con peones finales de damas ¿no? pero por lo general siempre terminan eso utilizan las técnicas las técnicas de oposición entonces esto como se llama lo tengo así estructurado ¿no? y vamos paso a paso ¿no? por cada etapa ¿no? por cada etapa en cada etapa hay varios temas que se toman y así es como vamos progresando bueno el club de los olivos yo me acuerdo me parece que lo fundaste desde el 2007 y según bueno lo que estás comentando fue inspiración del club magdalena ¿no? te inspiraste en el club magdalena te pregunto César ¿fue fácil iniciar con ese club? y para los aficionados de torres 64 para los seguidores les comento lo siguiente ¿no? el club los olivos ha sido uno de los patrocinadores más antiguos que tenemos en torres 64 prácticamente desde que fundó en torres 64 prácticamente estás con nosotros 13 años este César ¿no? a ver hablas acerca de tu club porque de hecho tú eres uno de los pioneros ¿no? en cuanto a clubes allá en Lima ¿no? a ver háblanos qué tan difícil fue tus inicios en ese club porque no creo que haya sido tan fácil ¿no? no claro claro o sea mira como te digo mira este comencé fundé el club ya legalmente en el 2007 ¿no? y entonces este al comienzo comenzamos este yo saqué unas van a hacer unas patas de fierro ¿ya? y puede ponerle un triplay ¿ya? y unas sillas que tenía por ahí y convocaba pues a los a los ajedrecistas que vinieran y tenían pues así tres, cuatro nomás ¿no? no poníamos a jugar así comenzábamos al comienzo y después este en la cochera en el primer piso en la cochera de mis padres ¿no? luego mi mamá vio que mis padres vieron mis padres mis padres vieron que que me gustaba bastante el ajedrez ¿no? entonces este ellos se proyectaron y y y echaron el la cochera y en el segundo piso me hicieron mi 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 salón de ajedrez ¿ya? entonces este ya ellos este yo tenía una platita y conjuntamente con ellos ¿no? a mí me apoyaron económicamente me compré mis mesas mis mesas de ajedrez mandé a hacer un carpintero ¿ya? y y luego este ya después ya yo me compré mi tablero de ajedrez mural y unas pizarras y así fue como comencé con con la academia ¿no? este pero claro y luego después los convocaba los adrecistas a jugar y poco a poco iban llegando ya este este gente de más peso ¿no? que ven por ejemplo a mi a mi club llegaron pues este Marco Pacheco este ¿cómo se llama? Osvaldo Requejo este después este ¿quién más les llegaron? eh varios este ajedrez Augusto Carvajal Juan Villar o este ¿cómo se llama? este eh ¿quién más? eh El Mersoto eh varios ajedrez comenzaron a llegar ¿no? pero pero te diré te diré que ¿cómo se llama? pero de un comienzo era duro ha sido fue duro porque este mis mis padres incluso mi esposa me siempre trataban de desanimarme ¿no? porque este veían que que eran poca gente ¿no? y entonces no ¿para qué me estás perdiendo tu tiempo acá? ¿no? ¿para qué vas a insistir? más bien este abócate de tu carrera 100% porque vas a estar perdiendo tiempo acá este me vas a llamar para tres cuatro gatos pero no pues yo no yo decía yo dentro de mí decía no sí sí yo sé que esto va a resultar ¿no? además esto es mi pasión o sea este es lo que a mí me motiva ¿no? ¿cómo se llama? a seguir con mi sueño ¿no? entonces es así pues como este y poco a poco el tiempo me dio la razón el tiempo me dio la razón y ahora pues este ahora mi esposa me apoya ¿no? mis hijos igual mis padres igual también me apoyan ya después me dijeron bueno hijo tú tenías razón nosotros estábamos equivocados realmente sí el ajedrez sí sí da me dice o sea este ¿para qué? he tenido un buen éxito con mi academia ya no solamente tengo alumnos de acá de Los Olivos tengo alumnos de varios distritos hasta de provincias también tengo alumnos ¿no? en esta época de la pandemia este más bien no 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 ha disminuido la cantidad de alumnos al contrario se ha mantenido ¿no? porque lo bueno es que yo este también estoy incursioné en lo que es en lo que es la enseñanza virtual ¿no? y entonces entonces como ya ahora la gente mayormente están conectados por internet entonces a mí no realmente no me chocó con lo que es la pandemia sí claro que sí tenía algunos alumnitos en presencial pero bueno han sido nomás cinco alumnos nada más después pero el resto sí han sido en forma virtual ¿no? este gracias a Dios este me ha ido me ha ido me ha ido bien me he mantenido igual que el año pasado claro bueno para para los para los interesados en en participar en la en el club los olivos de de César Ravelo el el link del contacto está en la descripción de este video César pero también tú tienes la academia Cerabá no sé si nos puedas diferenciar la diferencia entre la academia Cerabá y el club de los olivos porque digamos Cerabá hace alusión a tus iniciales César Ravelo Vallejo sí 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 no no claro o sea el club de Jerez los olivos es amplio ¿no? o sea este el club de Jerez los olivos este puedo realizar torneos ¿no? puedo este hago academia este puedo hacer simultáneas ¿no? entonces este es decir el club de Jerez los olivos tiene la organización de torneos tiene su academia y tiene también la organización de simultánea de ajedrez o sea es 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 amplio ¿no? entonces la academia de Jerez Cerabá que lleva mis iniciales como tú lo has dicho este este forma parte del club de Jerez los olivos está dentro es 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 un elemento del club de Jerez los olivos ya entonces este ahora este yo también soy organizador del torneo interclubes acá en Lima es uno de los torneos más este o sea este más conocidos acá en Lima ya lo hacía en forma presencial para que veas es tanta mi pasión que yo tengo por el ajedrez o sea no solamente o sea este lo que es academia ¿no? este sino también este torneo este así este interclubes ¿no? primero hice presencial comencé más o menos el dos mil dos mil dos mil dos mil doce creo que comencé dos mil doce creo que comencé en en San Juan del Urigancho ¿no? y claro comencé con ¿cuántos habrán sido? como ocho equipos y nomás comencé con ocho equipos después de ahí este lo hice en los olivos en el Palacio de la Juventud ya en el dos mil dos mil trece creo que fue dos mil trece dos mil trece dos mil catorce creo que fue Palacio de la Juventud después lo hice ya en el dos mil quince lo hice en Plaza Norte en Plaza Norte fue el dos mil quince se llama la apertura porque lo dividí el interclubes en apertura y clausura ¿no? yo quería hacer interclubes dos veces al año ¿ya? y mira este mi predecesor o sea hubo un predecesor que organizaba el torneo interclubes metropolitano que era este el señor este Osvaldo ¿no? este Moscoso ¿no? este que él él era pues el el iniciador del torneo interclubes ¿no? y pero este yo buscaba más bien que el interclubes sea más abierto ¿no? que que sea más público ¿no? porque bueno él lo hacía más cerrado ¿no? simplemente sea no no lo publicitaba y y entonces este solamente llamaba a sus amigos ¿no? los contactos y y bueno entre ellos jugaba ¿no? pero yo quería más bien este que el interclubes se haga conocido ¿no? que se haga más que se expanda más ¿no? y que pueda pueda llegar algún día a tener este auspiciadores ¿no? entonces este lo hice con esa finalidad ¿no? para que el interclubes pueda crecer más ¿no? ya entonces ya este ya bueno entonces yo hice mi interclubes en 2015 y organizé un interclubes válido para el ELO FIDE ¿ya? válido para el ELO FIDE ¿ya? y entonces este bueno en ese tiempo estaba pues como presidente de la federación estaba Iturri ¿no? y bueno este menos mal con él no 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 tuve ningún choque o sea este tranquilo pasé todo tranquilo normal este y bueno y llegué y y eso y esos celos llegaron a a ¿cómo se llama? actualizarse pues ¿no? con el torneo este interclubes 2015 de apertura ese fue el único torneo este interclubes que se ha hecho con válido para el ELO FIDE ningún torneo interclubes que se organizó anteriormente se han hecho con con válido para el ELO FIDE o sea ha sido algo algo sin precedente ¿no? quería repetir el mismo plato en el 2015 pero en el clausura quería hacerlo lo mismo pero ya hubo un cambio de de presidente de federación ¿no? y y bueno pues este no no me lo permitió pues el último presidente no me lo permitió pues y ya no no ya no ya no ya no se ya no se pudo hacer el interclubes este con válido con válido para el ELO FIDE pues ¿no? y luego este ya con esto de la pandemia pues este he continuado con los torneos interclubes pero ya en forma virtual pues ¿no? y actualmente ya estamos en la segunda temporada de torneo interclubes ¿no? y para que este hay muy buenos equipos muy buenos equipos ¿no? y ya no antes era pues el interclub era pues más más que nada este Lima metropolitana ¿no? más bien ahora este interclubes es este a nivel nacional mira que bacán lo del internet ¿no? como nos nos este nos llega pues a a juntar los equipos de clubes de provincia también ¿no? junto con los de Lima eso es lo maravilloso claro César a los padres de familia ¿qué les dirías del por qué deberían inculcarles el ajedrez a sus niños? mira el ajedrez a mí me ha servido para mi vida me ha me ha enseñado a ser más este prudente más analítico este planificar más este mis 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 proyectos o sea tener una meta un objetivo ¿no? y y planificar este lo que voy a hacer de mi vida ¿no? entonces este el ajedrez me ha me ha ayudado en ese aspecto ¿no? entonces y hacer también una mejor una mejor persona un mejor este ser humano entonces yo le consideraría a los padres que realmente están siendo están están invirtiendo muy bien en cómo se llama en sus hijos en matricularlos en académicas practican en el ajedrez porque le va a servir mucho para su vida bien este César ahora bueno lo que tú no estabas comentando ¿no? que formar un club de ajedrez no es nada sencillo y esta pregunta que te quiero decir o te quiero digamos plantear en este momento es sobre aquellos que están queriendo formar un club de ajedrez ¿qué consejos les darías? bueno ya mira este si van a formar un club de ajedrez este le tienen que mover la pasión la pasión por este juego para que para que puedan superar todos los obstáculos que se le presente en su camino o sea este al comienzo al comienzo es este el lento ¿no? o sea este uno dos o tres gatos nomás te visitarán pues y así durante un buen tiempo ¿no? y pero pero si si tú a ti te apasiona te gusta eso tú continúas pues ¿no? tú continúas o sea yo me divierto jugando o sea venían venían a mi club este ¿cómo se llama? los jugadores y yo me pasaba jugando con ellos ¿no? y ellos entre ellos y nos pasábamos así el día ¿no? jugando o sea este y así ¿no? y pero pero siempre siempre pensando en que este que como se llama esto va va a crecer va a crecer va a mejorar ¿no? este y y siempre pues este ¿cómo se llama? este pidiéndole a a Dios de que que cumpla con nuestros sueños con nuestras metas ¿no? yo soy una persona muy creyente en Dios y siempre me encomiendo a Él para que todos mis proyectos mis sueños se juntan bueno el hecho el hecho de meterte de lleno al ajedrez también tuvo algunos sacrificios ¿no? como por ejemplo el no haber ejercido tu profesión de contabilidad ¿te arrepientes de eso? no 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 este sí yo 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 he ejercido mi carrera o sea no he abandonado mi carrera para nada o sea yo he llevado o sea mi o sea yo yo he ejercido más mi carrera que el ajedrez o sea de lunes a viernes yo lo le dedico a mi carrera ¿no? y solamente sábado y domingo al ajedrez nada más o sea es decir mira a ver hasta ahora ¿no? hasta ahora yo vivo más de mi carrera o sea del ajedrez en realidad ahorita todavía no me da como para yo poder solventar mi familia ¿no? este claro que sí me saca de apuro me saca de apuro sí me saca de apuro pero no no como para que pueda sustentar económicamente a mi familia ¿ya? entonces este pero yo yo vivo más de mi carrera ¿no? yo soy auditor de especialización auditor gubernamental y financiero y entonces yo me dedico más a a lo que es mi carrera yo no he dejado mi carrera por el ajedrez o sea yo he yo he seguido mi carrera y yo yo sé yo tengo yo soy consciente de que mi carrera es la que a mí me va a ¿cómo se llama? a a hacer cumplir con todos mis sueños mis anhelos ¿no? este y mis metas que me trazo ¿no? ya el ajedrez es un complemento es un complemento ya pero este pero que lo mantengo o sea lo mantengo o sea no 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 o sea no me desligo del ajedrez siempre estoy ligado por ejemplo enero y febrero he estado de vacaciones ¿no? lo he dedicado 100% al ajedrez pero ya ahora en marzo ya comienzo otra vez con mi carrera César una mi siguiente pregunta es ¿aquí en el Perú se puede vivir del ajedrez? mira si eres soltero sí si eres soltero sí te puede solventar pero si ya tienes familia no no este este tienes que tienes que trabajar a la mano con tu con tu profesión yo recomiendo que este que un ajedrez que un ajedrez tenga una profesión sea ingeniero economista contador abogado ¿no? tiene que tener una profesión ¿ya? porque el ajedrez no como te digo si bueno si eres soltero te puedes solventar ¿no? pero si eres que tienes familia no porque hay muchas necesidades ¿no? colegio universitario entonces este el presupuesto es más alto entonces el ajedrez no te va a poder cubrir esas necesidades y ya en cambio si tienes una carrera sí puedes solventar lo normal y entonces este pero quizás quizás yo yo tengo ese sueño tengo ese sueño y este quizás en un futuro muy próximo el ajedrez me logre solventar mis costos familiares ¿no? claro estoy creciendo poco a poco vamos creciendo poco a poco pero hasta el momento todavía no todavía no me puedo solventar con el ajedrez pero sí yo tengo la esperanza de que algún día yo sea me sorprendente con el ajedrez este es mi sueño que algún día se llegue a cumplir por cierto César el ajedrez en las escuelas ¿por qué es tan difícil implantarlo de manera oficial en las escuelas del Perú? ya este bueno hay uno hay prejuicios pues ¿no? hay mucha gente que no le toman importancia el ajedrez le toman importancia a otras cosas más que el ajedrez como que lo subestiman pues subestiman al ajedrez piensan que es un juego como si fuera un ludo como si fuera el ludo algo así ¿no? o la dama algo así como un juego así que no tiene ningún provecho ningún beneficio ¿no? un juego más pero no pues este eso es desconocimiento de parte de muchas personas sobre todo de aquellos que tienen colegios ¿no? hay algunos colegios que sí apoyan el ajedrez pero en su mayoría en su mayoría no 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 sea ellos este desconocen lo lo provechoso que es este el ajedrez en su mayoría que te digo ¿no? y entonces este y ahora en la parte gubernamental también hay mucho desconocimiento de parte de los políticos también ellos están más 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 este como se llama concentrado en en otras cosas ¿no? de cómo llenarse los bolsillos de dinero más que pensar en en que el ajedrez sea beneficioso para los jóvenes para los niños para todos ¿no? o sea es hay mucha hay mucho desconocimiento claro oye este César el tema de la pandemia ¿tú crees que de alguna manera ha hecho que el ajedrez tome mayor protagonismo no solamente aquí en el Perú sino también a nivel mundial? sí por supuesto sí más bien ¿cómo se llama? así la gente no se aburre pues y no se se aburre y no se enferma pues porque ¿cómo se llama? estamos más concentrados en el ajedrez ahora que es por internet virtual ¿no? este ya no se aburren y tampoco ya no se enferman no le de estar metidos en la casa sino que ya pues uno como que el ajedrez te jala a un mundo ¿no? a un mundo donde 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 tú este eres protagonista de tu partida vives un drama vives no no este una partida es como si estuvieras viviendo pues un drama ¿no? no una historia una novela ¿no? cada partida es una novela una historia diferente ¿no? entonces eso te te extrae ¿no? entonces y entonces este y el tiempo pasa y sin darte cuenta ya 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 llega llega tu cena y luego al sobre y listo ¿no? entonces este eso es lo bueno del ajedrez que este podemos este practicarlo por internet no no es necesario esencial claro en tu caso César ¿tú has sabido adaptarte digamos a los cambios en cuanto a tecnología para la enseñanza digamos en ajedrez en línea? claro sí 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 por supuesto este claro yo enseñaba presencial ya presencial tenía tenía mis alumnos varios alumnos en presencial pero este todos ellos pues también tienen su ¿no? su internet y a ninguno les prácticamente a la mayoría no les afectó este que les haga virtual las clases porque incluso hasta virtual este es casi prácticamente personalizado porque este interactuamos con el alumno el alumno este yo le explico ¿no? les pregunto ellos me responden ellos me preguntan y yo les respondo entonces hay una una dinámica un interactuamos con el alumno y entonces este cosas que quizás no lo podían hacer presencial por de repente por este por vergüenza ¿no? ¿no? en cambio como ya está en su casa entonces está en su casa no tiene vergüenza porque está solito no hay nadie que le vaya a de repente a a decir oye ¿no? cállete la boca o estás hablando de más no o sea como está en su casa solito entonces él está frente al profesor está frente al profesor y entonces ya él se desenvuelve con más cultura más bien más bien cuando están así en en grupo presencial como que se se abstienen ¿no? a preguntar con temor o algo así ¿no? entonces más bien el virtual les ha mejorado todavía más todavía claro en tu caso con la academia Cerabá bueno del Club de los Olivos ¿cómo es la dinámica de la enseñanza César? ¿cuántas horas a la semana? ¿qué días? ¿quiénes pueden participar? ¿los horarios? ya ya mira este bueno ahora ya que comienzan ya las clases de ¿no? escolares este las clases van a ser los sábado y domingo ¿ya? y este yo lo divido en básico intermedio 1 intermedio 2 y avanzado ¿ya? entonces este tenemos horarios en la mañana básico de 9 a 10 de intermedio 1 de 10 a 11 intermedio 2 de 11 a 12 y avanzado de 12 a 1 ¿ya? y igualito se repite en domingo el mismo horario ¿ya? y en la tarde tenemos de 3 a 4 básico de 4 a 5 intermedio 1 de 5 a 6 intermedio 2 y de 6 a 7 avanzado ¿ya? entonces este le damos 30 minutos de clase por el Zoom y le damos 60 minutos de práctica o sea 60 minutos de práctica para que ellos este practiquen me organizo un torneo en clase interno entre todos los que son del nivel intermedio 1 o todos los que son del básico intermedio 2 así y bueno y ahí ellos practican ¿no? y yo bueno los voy monitoreando ¿no? este los voy viendo quienes están jugando quienes no están jugando quienes están en pausa le digo si están en pausa oye activo vuelve al torneo porque no te van a no te va el programa no te va a variar ya no te va a conseguir no vas a poder jugar si estás en pausa porque a veces se quedan en pausa entonces yo lo voy monitoreando voy viendo quienes están jugando quienes no están jugando y luego después analizo su juego de ellos ¿no? veo en qué es lo que están fallando cuáles cuáles son sus errores cuáles son sus fortalezas le digo dónde están fallando qué debió haber jugado todo eso ¿no? entonces eso es lo que yo hago ahora y voy a estructuro mi bueno lo que es intermedio uno hasta el avanzado yo lo estructuro como te digo en cuatro capítulos apertura ¿no? lo que tenemos en la apertura tenemos temas como son los principios básicos de desarrollo de las piezas segundo tema es clasificación de sistemas de apertura que es el tema el repertorio de aperturas y luego viene el segundo capítulo que es el medio juego la etapa de la lucha vemos temas como son las tácticas hacemos ejercicios tácticos las técnicas del medio juego la estrategia ¿no? son tres temas que vemos en lo que es el medio juego en el pre-final vemos los factores estratégicos del pre-final ¿ok? y luego en las finales vemos pues las técnicas de finales como son las técnicas de posición la regla del cuadrado la regla del triángulo como crear un peón pasado como llueve de peones como llueve de peones finales de torre como dar jaque mate con rey dos alfiles como hacer tablas con peón torre o sea todas esas técnicas de finales y más son las que se enseñan en la academia bueno ya saben amigos la academia de de cerabá de el amigo César Ravelo está disponible para todos los que quieran aprender de este fascinoso fascinante deporte también pueden encontrar más información en la web de torres64.com y bueno pues este César ¿qué es lo que más extrañas del ajedrez presencial? porque hace hace rato que no 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 sabemos qué es eso ¿no? ya sí mira ¿sabes qué es lo que extraño? extraño ver a mis alumnos o sea sus caritas este su presencia este sus sus este sus cada uno tiene su propia personalidad ¿no? y y llegan con una personalidad o sea este graciosa puede ser cada uno es peculiar ¿no? y entonces este esas cosas son las que yo extraño de ellos ¿no? y y entonces este el contacto ¿no? el contacto con ellos y este físico o sea este es decir interactuamos también igual la clase con la con mi clase siempre es este dinámica ¿no? este clase como yo digo siempre digo clase hecha clase aprendida o sea el alumno este termina su clase pero ya habiendo aprendido lo que le he enseñado ese día ¿no? yo les pongo en la pizarra los temas que voy a que vamos a tratar hoy día ¿no? y y y justamente tratamos esos temas y y les pregunto ellos también me preguntan sobre lo que le estoy enseñando si me dicen profesor no entendí le vuelvo a repetir otra vez ¿no? y así pero lo que sí como te digo siempre lo que extraño de ellos es justamente su su presencia ¿no? claro claro César cambiemos un poquito el tema y quería preguntarte sobre la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez el año pasado en las últimas elecciones que hubieron en las elecciones bueno ¿no? de donde saben ¿no? que votan tanto las ligas como los clubes tocando el tema de los clubes el tu club de los oligos me parece que fue no estuvo apto para para votar ¿no? por la simple razón de que no estaba afiliado ¿no? y bueno y ahí votaron clubes que no tenían incluso nada que ver con el ajedrez clubes fantasmas clubes que no se sabe absolutamente nada qué es lo que hacen ni qué actividad hicieron durante el año pero sin embargo tenían no solamente votos sino también tenían votos ¿no? y ellos prácticamente eran los que estaban eligiendo ¿no? al máximo representante ¿no? en este caso el presidente de la Federación Peruana de Ajedrez ahora mi pregunta es ¿es difícil afiliarse a como club César ¿qué trabas encuentras tú por ejemplo como presidente que lo estás viviendo vos? ya mira cuando cuando constituí en el 2007 este mi club ¿no? este inmediatamente ya en a lo más o menos lo constituí en octubre creo que fue en octubre y en enero ya este lo inscribí en en la Federación Peruana de Ajedrez ya ahí en ese en ese en ese transcurso de año o sea 2007 2008 estaba creo Iturri no tuve ningún inconveniente en cuanto a la a la inscripción de mi de mi club ¿no? este ya cuando entró a manos de de ¿cómo se llama? de Boris Ascoy ahí comenzaron los problemas ¿no? o sea este ahora crearon un un o sea este todos los clubes tenían que inscribirse en el IPD no sé no sé cómo se llamaba ese ese órgano que teníamos que inscribir ¿no? yo fui a inscribirme ¿ya? yo fui a inscribirme y entonces me dijeron pero este usted tiene que primeramente conversar con el señor este que era árbitro que estaba trabajando ahí en la católica no sé nada no sé este no me acuerdo pero era árbitro y estaba está trabajando en la católica pero él es este incluso el el Swiss Master incluso el Swiss Master lleva su 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 nombre ¿no? algo así este para para este para poder entrar a ese sistema el Swiss Master yo manejo el Swiss Master ¿no? para hacer para hacer este torneo ¿no? este pues no me acuerdo su nombre la verdad que debe ser bien duro no me acuerdo su nombre pero la verdad la verdad que Cosma me este tenía que entrar o sea tenía que conversar con él para que para que me pueda inscribir en ese en ese grupo ¿no? entonces yo traté de comunicarme con él y sí llegué a comunicarme pero me dijo que no que tú tenías que inscribirte ahí con ellos ¿no? ahí no no es necesario y entonces ya pero como yo he estado trabajando ya una vez nomás me dio permiso mi jefe para ir a inscribir mi club y ya con la próxima ya no ya no quería ya no insistía pues no insistía ¿no? entonces que este ese fue la el problema me da la impresión me da la impresión que no han querido afiliarme a mí ¿no? porque como no soy de su grupo entonces este no han querido pues para mí ¿no? este sospecho que habrá sido por eso porque no no entiendo no entiendo por qué me han puesto tanto tantas restricciones para poder este inscribir a mi a mi club de ajedrez ¿no? pero en la época de Turres no tuve ningún problema tuve tuve inscribir mi club tengo incluso mi mi resolución de afilación a la federación pero después ya con esta cuestión del IPD que sacó no sé qué grupo tenía que inscribirse este ya este ya no pues mi mi club ya no se llamaba este no no estaba no no llegó a inscribirse en ese en ese grupo claro ¿tú ves alguna alguna salida eh digamos como porque tú como presidente del club digamos sabes bastante sobre este tema ¿no? ¿ves tú alguna salida por referente a cómo a cómo debería elegirse una presidencia de una federación? mira yo pienso que la la debe elegirse por cada individualmente por cada ajedrecista no no debe ser por por ligas porque ahí este las ligas este son creadas a propósito para beneficiar a a a a a una persona equis o sea ligas o clubes ligas o clubes estás hablando eh ligas 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 este y clubes también porque sabes que también hay muchos clubes fantasmas hay muchos clubes que no están realmente constituidas por este registros públicos no mi club sí mi club sí está constituido por registros públicos este y tengo todas las formalidades de de no este mi club en cambio han habido muchos clubes no hay ligas que que realmente no existen no existen no existen y no este y y se han creado adribe pues para favorecer a a a a una persona equis pues claro pero bueno este esperemos que este que este problema de la federación se tenga una solución pronto no o tú cómo lo ves el panorama cómo lo ves tú de la de la federación mira ahorita la federación está descabezada o sea no 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 hay este no hay un líder que lo pueda conducir hasta el momento este yo pienso que debe hacerse un padrón de todos los ajedrecistas ¿no? y y sobre ese padrón elegir elegirse al al presidente de la federación o sea tiene que ser individual o sea si por clubes por liga realmente no no me inspira confianza para nada tiene que ser individual para mí individual y este la única manera de poder sacar sacar a la federación de este problema que está este sería eso ¿no? todos los ajedrecistas que vayan a votar se tiene que armar un comité un comité de elecciones y todo ajedrecista que vaya a votar pues tiene que haber un padrón armar un padrón de todos los ajedrecistas ¿no? peruanos para que puedan votar claro César ¿qué proyectos tienes para este año para con tu club? bueno este seguir creciendo pues seguir creciendo este como te dije este mi sueño es que algún pues este el ajedrez este pueda sustentar mi economía familiar ¿no? y justamente eso es bueno este crecer crecer ¿no? crecer este y de esa manera ya ¿no? este pueda dedicarme más tiempo a aunque sea el ajedrez ¿no? ya este claro que también a la mano con mi carrera ¿no? de manera independiente como lo estoy haciendo actualmente ¿no? pero pero si nunca dejo mi ajedrez siempre siempre tengo mi ajedrez siempre lo practico todos los días juego como te digo ya me apasiona jugar me apasiona enseñar me apasiona organizar torneos o sea este el ajedrez este circula por mi sangre claro bueno pero también todos pasamos por algunas veces por crisis digamos ¿no? como incluso como ajedrecista ¿no? alguna vez te cruzó por la cabeza retirarte de la ajedrez decir bueno hasta aquí y se acabó sí sí la verdad que sí se me pasó cuando como te cuento pues no sea cuando mi propio mi propia familia me decían pues no este ya me estaban convenciendo la verdad que sí ¿no? o sea este me estaba convenciendo ya de eso pero no sé pero dentro de mí decía no había alguien que me decía no sé tú sigues sigues adelante sigues adelante este tú tienes una misión encomendada ¿no? una misión encomendada y no puedes tú renunciar tienes que seguir adelante y ya pues y ese justamente es lo que hasta ahora hasta ahora sigo pues no tengo esa misión ¿no? de dar felicidad a los niños a los jóvenes ¿no? este enseñándoles este gran deporte que es el ajedrez ya y este y también inculcándoles valores para que sean mejores personas claro César ¿qué le dirías o qué consejo le darías a a los niños que están iniciándose en el deporte de las 64 casillas para que para que eleve su nivel de una manera más rápida? bueno este que ese contacte con un buen profesor buen profesor porque hay hay quienes no son buenos profesores que solamente como se llama los hacen jugar nada más y y y no les enseñan nada ¿no? pero que se o sea que sus padres puedan contactarse con buenos profesores que lo que lo guíen a sus hijos ¿no? este a mejorar su nivel de juego ¿no? este y para que pueda mejorar ¿no? y y se pueda ver pues no puedan ellos ver ¿no? este que realmente su inversión está dando resultados ¿no? por ejemplo que se vea pues que el niño este gane un campeonato se gane un trofeo diploma medalla bueno eso eso a ellos les les motiva les llena de satisfacción y a sus padres igual también pues y eso también a los padres les motiva a seguir a seguir en cosas incultando entonces la cosa es este que se contacte con un buen profesor que le enseñe ¿no? lo que son los principios básicos de desarrollo de la pesca para tener un fuego fuerte y sólido en la apertura ¿no? este luego que les enseñe táctica bastante ejercicios tácticos porque eso también es lo que le va a elevar su nivel de juego le enseñe las técnicas de medio juego la estrategia ¿no? que es lo que le va a conllevar a ganar su partida ¿ya? entonces y las técnicas de final ¿no? este completando todo ese ese círculo ese circuito pues este ellos van a mejorar su nivel de juego y bueno es que la gente pues este le va a permitir este ser mejor persona ¿no? va a permitir a controlar sus sus emociones sus impulsos a ser más paciente a como se va a ser más tolerante a a saber perder a saber ganar o sea este porque porque la vida es así la vida cuando uno ser humano pasamos más obstáculos más caídas ¿no? y entonces el ajedrez te ayuda ya desde ¿no? desde ahí no más ya te ayuda a asimilar las derrotas ¿no? y a levantarte a levantarte ¿no? este como hacen allá sacúdete sacúdete y vuelve a empezar de nuevo ¿no? en la segunda partida en la siguiente partida lo vas a hacer sigue corrige tus errores y mejora entonces todas esas cosas les va les va a ayudar bastante a sus hijos ¿no? entonces este le va a servir mucho para su vida profesional y como persona César ¿eres uno agradecido de la vida? sí realmente estoy bendecido estoy agradecido por Dios este como te digo soy muy creyente de Dios ¿no? este y para que él me ha bendecido me ha bendecido y le doy muchas gracias gracias a Dios todos los días de mi vida por todo lo que eres y lo que has conseguido hasta ahora César ¿a quiénes tendrías que agradecerles? ¿a qué personas? primero a Dios y segundo segundo a mi familia a mi familia que ahora sí me apoyan incondicionalmente ¿no? a mis hijos a mi esposa a mis padres a mis hermanos a mi hermano a mi hermano Jorge que cuando yo organizaba los torneos Interclubes me acuerdo a él a veces me venía a recoger con su carro ¿no? o con la camioneta me venía a recoger con todos los paquetes que cargaba bueno porque yo cuando organizaba el torneos Interclubes llevaba mi mi juego de ajedrez mi reloj ¿no? y entonces este mis sillas mis mesas entonces este él este me apoyaba ¿no? me apoyaba recogiéndome ¿no? este todos los todos los implementos pues ¿no? y estoy muy agradecido a mi familia que han sido realmente el soporte para mí pues así mi esposa que me ha que me ha apoyado un montón me ha apoyado un montón hasta ahora me sigue apoyando ¿no? ella es mi secretaria es mi asistente es este mi tesorera ¿no? este bueno realmente y mis hijos que también me apoyan ellos son ellos son este los este los sparring para mis alumnos ¿no? o sea este eh intermedio uno ya toca su práctica ya César Chantal Pierina Dayana ya ingresen ya ellos son los sparring para mis alumnos ¿no? y entonces ellos también me apoyan también bastante en las tres también así es bueno César de verdad que ha sido un placer tenerte en Torre 64 el tiempo pasa volando mira que ya estamos una hora conversando podemos seguir conversando más todavía porque nos falta muchas cosas por hablar pero de verdad que ha sido un placer tenerte estimado para los que quieran contactarse ya saben César Ravelo tiene su academia llamada Cerabá y también bueno ya él es presidente del club de ajedrez de los olivos ¿no? allá en Lima y está disponible para la enseñanza online ¿no? bueno y ahora que estamos en pandemia más aún ¿no? bueno a partir de marzo ya saben estamos comenzando sí estamos comenzando este sábado y domingo que 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 sábado cae creo en febrero febrero en marzo perdón marzo estamos comenzando el sábado y domingo el primer sábado y domingo de marzo estamos comenzando bueno bueno César palabras finales todo el tablero estudio ya este bueno agradecerte Kjellber gracias por darme la oportunidad de yo este estar al frente de este público maravilloso ¿no? que es nuestra comodidad jerezística realmente yo los agradezco también a todos ellos porque este ellos este me han llevado a esta posición ¿no? este y realmente yo vivo agradecido de de mis alumnos de los padres de mis alumnos ¿no? este y de todos los ajedrecistas que han confiado en mí como organizador del torneo interclubes ¿no? les agradezco infinitamente gracias muchachos gracias gracias a todos ustedes son maravillosos yo los quiero bastante y bueno este acá estoy yo siempre para este lo que es el ajedrez mi mi aporte desinteresado muchas gracias Kéber y bueno será hasta una nueva oportunidad una última pregunta César antes de cortar la señal ¿morirás siendo ajedrecista? si yo me veo como viejito recibiendo a los ajedrecistas y poniéndole ahí su tablero de ajedrez y con la su reloj de ajedrez y me voy a entretener viéndolos jugar y bueno y si puedo todavía tengo lucidez para jugar voy a seguir jugando ajedrez hasta que me muera muchas gracias César hasta luego gracias Kéber gracias hermano gracias 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 gracias